Preludio en la sombra Un tiempo de sombra Para nuevamente recuperar mi luz Sí, y así pasó Un día, como otro de tantos Se convirtió en único Un cruce de sonrisas Me mostró la esperanza Y de nuevo tendí mi mano para celebrar la vida Que trajo consigo esa nueva mano Cargada de experiencias para compartir Sí, tengo sonrisas Palabras, poesía Tengo amor y mira Qué extraño Al saber de ti ya no hubo lluvia en mi alma No sentí espadas candentes Más bien una desvanecida llama De lo que fuiste en mi vida Y solo me resta agradecer ese espacio En el que fuimos Y en el que ahora soy El yo de un tú Que se reconstruyó Y en el que ya no puedes Es imposible encajar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!